Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor Este, bueno, tenemos acá a nuestro querido amigo No sé si no hay una presentación para él Con su música, con su música, con su poder Pase por favor, querido Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor Qué grande, Álvaro Estén La gran estrella del programa es Álvaro Estén No, la estrella no, no sé por qué El todo en confianza y cariño con el público Los oyentes saben bien, siempre se liman las inquietudes por usted Entonces usted está acá para limpar las marianzas de los oyentes Entonces esos oyentes los ponen muy contentos Bueno, sí, yo también, dentro de todo Estaba viendo a los otros que no me dan nada ¿Cómo andan Álvaro Estén? ¿Cómo andan sus cosas primero? Pues bien, bien, por suerte contento Que bueno, han entrado a tener más o menos dos Cinco, cinco pasantes primero Cinco pasantes primero Cinco pasantes primero Cinco, uno fuerte Digo, vos tal vez que viste la radio, ¡pum! Y tendría que traer esa canción, a ver si la escuela de... Si con el programa se está haciendo famoso, debería... Claro Un minito La verdad, la verdad, la verdad El otro día estaba hablando con mi vieja Me dice, escuchame Habla muy bien ese doctor Ese sexólogo, la verdad que... Muy bien, muy bien, muy bien ¿Tema del día? Tema del día, lo que justamente planteó una de las transorcientes Que también es una paciente actualmente ¿Y te podemos decir el nombre de la paciente? Sí, traiga mesa Claro, traiga mesa Traiga mesa Insinuando justamente el tema que como estábamos hablando de la vagina De una manera... Sagrada, como se merece, eso es de todo Ahora vamos a hablar de lo que tiene, como algo sagrado Y quiero explicarle algo, empezando de lo más... No me digas, valenté Que traje un minito todo No, no traje un minito, no traje una matriz Una matriz Una matriz Muerta, no, no, así muerta Es un pescadito Un pescadito en forma... Una forma fálica de pescadito ¿Qué pide valenté, señorita? Yo no quiero jugar, pero no quiero tener censura acá con el canal No, 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 no Una fuente de eso La casita No, está, 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 está Porque si no te gusta la audiencia Es un pescadito Es un pescadito Es maravilloso Es un pescadito Es maravilloso Está sonriendo, ¿no? Es pescadito 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 Con las patitas Tiene la cara media mueca Acabas quedo sin un pico de presión O se pasó de rosca Y quedo medio mocha El bebea... ¿Qué es esa matriz? ¿Qué es esa matriz en realidad? gente publicar las actores formas que utilizan su miembro para hacer matrices en este caso es un animal es un animalito del agua es una niña es una niña para hacer la representación vamos a empezar por lo básico pero siempre lo básico lo dice sos básico, lo básico es como que no quiere entrar en ese detalle es lo principal, cuando empezamos a estudiarnos desde que somos bebés empezamos a tocarnos nos aceptamos tal cual somos ahora yo voy a representar lo que soy yo acostamos, estoy mirando para arriba y miro hacia abajo moviéndose muerto en un tamaño ínfimo y que pasa, ahora siendo adultos entramos en un punto de elección nos miramos así, esposteros, nos peinamos y brillan lo que vos quieras el tema es que uno como que el hombre y tanto la mujer también tiene ese como el tabú no tiene la conciencia que en realidad son las mismas personas son el mismo la misma extremidad para ser bien y claro el tema es dejar así cachatear cachatear despacito y vamos a hacer la carrera ¿qué pasa? te pesan, te pesan ya te pesan ya te pesan ya ¿quien le hace eso? a uno mismo uno mismo uno mismo se empieza a estar por masturbar y prácticamente se siente el pecado y le huele es que es lo primero que hay que hacer si, lo saca, lo saca lo saca lo saca vamos a hacerlo acá para no ser tan lo saca, lo saca lo saca, lo saca lo saca cuando llegamos a este punto se empieza a tomar se pone gomosa la situación se pone gomosa toma, toma, toma toma, toma, toma entonces de ese punto ya empezamos a tomar un mimoso y ya empieza el corazón y acelerarse uno empieza a sonreir y ya sabemos como puede seguir el primer punto, lo principal como es un trabajo de todo el cuerpo lo que tenemos que hacer es muy inclinado para un solo lado es agarrarse la con las dos manos una acá y otra así o con el cierre y flotar como uno ya sabe estamos ahora mismo flotar despacito, despacito y si vemos que se esta secando lo mojamos un poquito la cabecita para que no se ahogue uno se tiene que ahogar porque por supuesto que tiene vida propia pero es parte de nosotros ¿de acuerdo? entonces cuando llegamos a este punto de esta sistema tenemos la opción mas grande que es contener la ejaculación y quedar ahi temblequeando y la cosa que hace temblequeando así y las líneas distinto la cosa que hace uno mantiene y uno aprovecha la manera de ejercitar y dominar un poco la ejaculación pero también llega el punto de relajarse y no maltratar no hay que maltratarlo ubicarlo así desesperar compulsivamente apretar fuerte no es todo de manera delicada porque se merece la letra que dice? y dice y vera o sea que no hay que descapitarlo no 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 eso para botarle a la llena está muy mal está muy mal porque eso aparte de traer consecuencias no fatales sino que irritación y problemas crónicos también no es cosa es lastimarse porque uno se autoflagela fumando cigarrillos pegándose un cinto por la espalda eh... andando en skate un montón de cosas en este caso nos estamos ajusticiando el tema de la masturbación es muy controversial porque se asocia con turbarse con hacerse algo malo en todo caso estamos haciéndonos algo bueno o sea deberíamos ir desde la raíz y cambiar el nombre del tema de masturbación entonces bueno vamos a seguir es el tema que quería dejar aparte de lo que es el tema hombre lo que tiene justamente este aparato sexual y lo que tiene este órgano sexual sobre todo que es muy distinto del tema de la mujer cuando mostramos como hacíamos asesorar a una mujer no importaba la manera que la hacía yo si era hombre o mujer porque tengo alegria en este caso yo tengo que representar como tiene que hacer una mujer para basturarlo y para practicar el asesorar eso lo hace ahora si por supuesto porque yo soy profesional y aparte la gente esta esperando que yo interprete como debe ser la cosa entonces empezamos por aca bueno mira que va a ser esto es porque te merecen una buena representacion vamos a empezar desde acá ustedes arrodillada si soy mujer o un hombre pasivo que quiere participar por alta entonces acá estamos con el pescadito y le agarramos de si la mochita la mochita asi la mochita asi lo brinda mal no nada de ir hacia abajo porque eso aportamos la vida del acto sexual así es que acá no chica asi no sabe de nada entonces empezamos a quedarle también como hicimos en el trinamento lo hacemos así unos chiquitos en la pancica porque asi se van usando mas y tambien lo hacemos mantener la cantidad mira ahora vamos a hacer lo mas dificil la cantidad de tiempo la cantidad de tiempo ahora van a decir ahora se va a tener el material que tiene la boca y si lo tengo que hacer lo que pasa es la mano callosa la mano callosa sirve como textura porque textura mas de una vez mas de muchos hombres en las obras que tienen amantes que requejan sexo como compañero que la mano recono ultra áspera y estan acostumbrados muchas horas a veces se van de campaña un mes entero a un lugar lejos a hacer una casa asi full time y tiene coleta en un mes encerrada con un compañero imaginate vos tenes 20 años esta con un compañero medio animoso agregamos la apaga la luz y lo que pasa en la obra va a ver el ahorro mmmm hay muchos pintores bueno vamos a empezar por la cabecita pasamos de la mitad vamos a empezar la cabecita asi la punta pues entra lo que es la cabecita o lo que es el tomo vamos a empezar si esta tambien esta tambien esta 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 la 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 Bueno, querías hacer algo artístico de la tragada de sable como justamente el espectáculo de tragar el sable en viva, la expectación. ¿Esto fue todo por hoy? ¿Puedes hacer el peito o no? Sí, no, no, pero escúchame eso solo nomás. ¿Quiere que me metan en la cola? No, 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 por favor, no lo tengo. Pero bueno, ¿cómo estás vos de...? No se vayan, no se vayan. No, no me voy a sentar a la niña. Hace mucho no estoy arruinado. ¿Tres minutos quedan? Sí, señor. Bueno, teníamos que contarles que estuve recién con Norberto Sotelo. Ah, sí, bueno, cuente, cuente. Estuve recién con Norberto y bueno, estamos produciendo una página web ahora de publicidad, viste. Ajá. Porque está así, puedo yo también dar mis clases. Claro. Estuve en el webcam y él vino hasta aquí. Ah, sí, sí. Estuve en el problema, pero son privados, sobre todo. ¿Y vos no vas a usar eso? Sí, sí, iba a mi casa. Había plata. ¿Tiene problemitas de...? No, todos, todos tenemos un problema. Por eso yo la llamo. Soy Renato Guaristín y tengo un problema. Todos tenemos un problema. Todos tenemos un problema. Con soluciones. Sí, sí. Igual no me dijo, che, le hicieron a los muchachos. Sí. Sí. La risa subversiva que pasa en el tema de... El tema pautado para este mes. Tiene un tema para pasar. De My Time. ¿Ilusiones? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Es el último tema que nos queda. Y bueno, vamos a escucharlo, viste, porque hoy me estaba ayudando en casa, viste. Sí, 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 aparte de My Time, que es un grupazo. Sí, sí, con Roberto Soteno, que también es un genio. Todo lo que hace... El viernes va a salir de... ¿Cómo me llamo cuando todos duermen? Junto a Gaby Velázquez. Vivió la nariz. Y Juan Gustavo Velázquez. Dale, escuchamos My Time y volvemos con eso. Dale, dale. Vamos a escucharlo. Uuuu. ¿Qué deseas? Me voy y me quedo. Qué sé, qué sé, qué sé. Me voy y me quedo. Me estuve chupando la pija, vete. ¿Quién está peor? ¿Quién está peor? Estamos igual. Yo me chupé la pija en vivo, papá. ¿Te chupaste la pija en vivo? Me sentís al pavo, hiciste la concepción. Y bueno, lo que es que me gustaste. ¿Estuvo fuerte lo de la chupada de pija de la traga de sable? ¿Estuvo fuerte lo de la traga de sable? ¿Estuvo fuerte la traga de sable?